Acuarela. Resumen de la técnica. Paisaje. La acuarela es uno de los medios pictóricos más extendidos en el mundo y también uno de los que presenta una mayor versatilidad debido a su fácil dilución en agua. Los antiguos pueblos de China, Egipto y Grecia ya utilizaban este medio traslúcido. En la actualidad existen en todo el mundo acuarelistas de diferentes tendencias que han dado gran vigor y originalidad a sus obras. La amplitud de posibilidades de la acuarela permite desarrollar todo tipo de temas. En primer lugar, hay que conocer los materiales necesarios, que son los pinceles, las pinturas que pueden ser adquiridas en tubos o en pocillos, agua, una paleta para acuarela y papel granulado. Los primeros pasos para pintar a la acuarela consistirán en diluir el color en la paleta y realizar distintos tipos de trazos. Los colores de la acuarela son espesos y opacos al salir del tubo, pero a medida que se les añade agua con el pincel, se aclaran y se vuelven transparentes. Por ello, a mayor cantidad de agua mezclada con el color, más claro y traslúcido será el trazo. Al diluir la pintura y realizar los primeros trazos, en realidad el acuarelista está creando una aguada. Esta técnica, que es básica en la acuarela, consiste en utilizar un solo color e ir mezclándolo con agua para conseguir el tono que se desee al pintar. Al practicar la aguada sobre el papel, se puede comprobar que si sobre un trazo recién pintado se añade una pincelada de agua, el color se aclara. Si se pasa una pincelada húmeda sobre un trazo seco, el color se estira y se extiende hacia la parte recién mojada. Una vez que se ha practicado la técnica de la aguada con un solo color y se domina el trazo del pincel, ya se puede empezar a mezclar los colores. Debido a su transparencia y fluidez, los diferentes colores se mezclan con gran facilidad unos con otros, por lo que se pueden crear todo tipo de nuevos tonos. Gracias a estas características, los tres colores básicos son suficientes para representar toda la gama cromática que existe en la naturaleza. Estos colores básicos son el amarillo, el magenta y el cian. Sus diferentes mezclas proporcionan los colores secundarios. De la mezcla del amarillo y el magenta se obtienen colores anaranjados. Con el cian y el amarillo se consiguen los verdes. El magenta y el cian mezclados proporcionan colores violetas. Es muy importante familiarizarse con las distintas mezclas de colores para conseguir en cada momento el tono deseado. Se consideran colores complementarios los opuestos en el círculo cromático. Un color básico, el magenta, mezclado con su complementario, el verde, proporciona un color quebrado, el marrón. Existen dos modos de mezclar los colores, la fusión y la superposición. La fusión consiste en mezclar dos o más colores sobre un fondo húmedo, con lo que se obtiene un nuevo tono. La superposición se conseguirá al pintar con un color húmedo sobre otro ya seco. En este último caso, lo que se realiza es una veladura, técnica que permite mezclas de colores por la superposición de tonos. Esto sería imposible de conseguir fusionando los colores directamente en la paleta. Una veladura es una capa de color muy transparente que consigue cambiar o virar el color o tono seco de la pintura del fondo. Debido a la característica transparencia del medio, en la acuarela el color blanco no existe. Para suplir esta carencia, el acuarelista debe hacer reservas de blancos. Es decir, aquellas zonas del cuadro que deban ir en blanco permanecerán sin pintar, para que el propio blanco del papel se convierta en un color más, integrado en el conjunto. También se puede hacer una apertura de blancos pasando varias veces el pincel completamente seco sobre una zona pintada que aún permanezca húmeda. Para recuperar el blanco sobre una zona pintada ya seca, hay que humedecer el pincel con agua y pasarlo por encima hasta que la pintura se reblandezca y se pueda retirar. Otra forma de abrir blancos es mediante la absorción del color húmedo con una esponja o con papel absorbente. El dominio de las mezclas de color permite al acuarelista valorar e interpretar un modelo no sólo a partir de las formas, sino también del color. De este modo se puede desarrollar el colorismo, recurso basado en el fuerte contraste cromático que se puede crear entre los colores de un mismo cuadro, lo que provoca un efecto de gran impacto visual. Aplicar el colorismo consiste en pintar colores contrapuestos uno frente a otro e incluso fundirlos para dar lugar a nuevas tonalidades. Cuando se utiliza este procedimiento, al mezclar dos colores complementarios directamente en el papel, se crean tonos oscuros o quebrados que son muy útiles para el modelado de las sombras. El fuerte contraste creado por la proximidad de dos colores complementarios se puede compensar con la aplicación de un tercer tono. Otra de las posibilidades que permite la acuarela es la superposición de varios tonos sobre fondo seco en una sucesión de veladuras, con lo que se pueden crear todo tipo de atmósferas y texturas. Al ir pintando un tono sobre otro y a seco, el objeto a representar adquiere siempre volumen y contraste, lo que le da viveza y realismo. A medida que avanza el dominio de la técnica de la acuarela, se pueden realizar ejercicios prácticos como, por ejemplo, la representación de cielos muy nubosos. Para ello, hay que humedecer mucho el papel, repartir el color de manera desigual, realizar fundidos y degradados, absorber parte de la humedad con el pincel y realizar reservas de blancos. También se puede practicar la acuarela gestual, técnica que busca la expresión inmediata del artista antes que la perfección técnica. En este caso, el color de la mancha adquiere mayor importancia que el detalle de las formas. Finalmente, es importante recordar que la acuarela puede combinarse con otros procedimientos pictóricos, con lo que se pueden conseguir multitud de efectos plásticos y texturas. Gracias a su versatilidad, la acuarela puede mezclarse con cera, sal, látex, pasta de relieve u otros elementos que ayuden a crear volúmenes y grandes efectos de textura. Este puerto deportivo servirá como modelo para aplicar paso a paso las diferentes técnicas propias de la acuarela. En primer lugar, tras escoger el paisaje a representar y su encuadre, hay que fijar el papel sobre el soporte. En este caso, se utiliza cinta adhesiva, muy práctica cuando se trabaja en exteriores, pues impide que el papel pueda moverse. Luego, con un portaminas con mina de grafito de gradación media, se realiza el encaje y la composición del dibujo. Para situar correctamente las líneas, el artista debe prestar especial atención a los ejes y perspectivas. De este modo, podrá situar los volúmenes principales, especialmente los de las embarcaciones. Al realizar el dibujo, no se debe ejercer demasiada presión con el lápiz, ya que la acuarela es un medio traslúcido. Si la presión fuera excesiva, sería imposible cubrir completamente las líneas del lápiz en el proceso de pintado. La realización del encaje exige una permanente observación del paisaje y sus detalles. Es muy importante en este momento delimitar con el lápiz de grafito los diferentes planos dentro del encuadre. Dado que en la acuarela no existe el color blanco, es necesario realizar un dibujo minucioso y detallado que evite posteriores problemas de interpretación y que marque de manera clara los espacios reservados para el blanco. En el dibujo, las embarcaciones deben quedar bien definidas para separarlas perfectamente de las zonas de agua que se pintarán. El dibujo ya está prácticamente concluido. Todos los detalles que se han omitido serán realizados directamente con el color. Las acuarelas se pueden adquirir en tubos o en pocillos. Las hay de distintas calidades, aunque es aconsejable utilizarlas de tipo profesional que están especialmente protegidas para evitar que pierdan humedad. las tapas de la caja de pinturas se utilizan como paleta para realizar las mezclas de colores. Para iniciar el pintado se humedece un pincel grueso y con él se realiza una mezcla de azul, cobalto y ocre con la que se cubre totalmente la zona del cielo. Como se puede observar, el tono es muy acuoso, casi transparente, pues actúa a modo de primera veladura sobre el blanco del papel. En la parte superior del cielo se intensifica el tono azul y a continuación se procede a un degradado de arriba a abajo creando un celaje algo nublado. Mientras el papel está aún húmedo se realiza una apertura de blancos para representar los mástiles de las embarcaciones. Es necesario pasar el pincel varias veces hasta eliminar por completo el color. Con un pincel seco se eliminan de la zona del cielo las gotas de pintura sobrantes. La técnica de la acuarela es muy rápida, lo que provoca constantes cambios de color y de tonos en la pintura que se está realizando. El artista debe saber reaccionar con cierta improvisación al pintar el paisaje. Durante todo el proceso es muy importante mantener los pinceles limpios para evitar que los nuevos tonos se mezclen con restos de colores anteriores. A continuación se hace una mezcla muy aguada de azul ultramar, ocre y verde con un pincel mediano. Con la mezcla obtenida se pinta la zona del agua. En la acuarela el blanco como color no existe, por lo que hay que hacer una reserva correcta de blancos en el papel al pintar las diferentes zonas. Los tonos van cambiando en cada momento. Es prácticamente imposible conseguir un tono uniforme ya que la pintura mezclada con el agua va creando una gran variedad tonal al deslizarse el pincel sobre el papel. Esto hace que el cuadro adquiera cada vez mayor riqueza cromática. Luego se realizan diversos retoques en forma de pequeñas veladuras y se prosigue el pintado del agua. Los mástiles y la gran cantidad de blancos que hay en las embarcaciones obligan a extremar el cuidado en el momento de pintar, puesto que hay que respetar las zonas que deben quedar sin cubrir. Con el mismo color, aunque con un tono más oscurecido, se pintan los reflejos de las barcas en el agua. Según la proporción que exista entre la cantidad de pintura y agua en la pincelada, el tono será más o menos oscuro, por lo que los reflejos pueden ser variados. A partir de este momento, el pincel no se limita a cubrir la superficie del papel con pintura, sino que también va construyendo y delimitando las formas y contrastes de las sombras reflejadas en el agua. A medida que la obra avanza, la coloración debe sufrir los cambios necesarios hasta que se adapte completamente a la idea del artista. Por ejemplo, el agua que parecía algo grisácea se va azulando hasta conseguir el tono deseado. Con azul turquesa se manchan directamente las lonas de la barca principal. En este punto, el trabajo debe ser más delicado, pues a partir de ahora cada pincelada va a configurar perfectamente las formas. También con azul turquesa y algo de negro marfil se cubre la zona de sombra de la lona de la embarcación del primer término. se añade a la mezcla anterior algo de rojo y ocre y se pinta la zona sombreada de la barandilla teniendo especial cuidado en mantener la reserva de blancos. al color anterior se le añade una cantidad mayor de rojo y ocre y con esta mezcla se resuelve de la columna. En el proceso de elaboración del cuadro la alternancia de tonos es continua y se produce de manera natural por lo que el pincel debe controlar en todo momento la extensión de un color y de un tono determinados. Con una gama de grises obtenida a partir de ocres y azules se marcan las sombras de la columna y de las barcas del primer término. Cada vez que se carga el color se establecen nuevas mezclas por lo que los grises van adquiriendo tonalidades distintas. Unas veces son tonos algo azulados en cambio otras tienen mayor carga de amarillo. Con un pincel más delgado que permita detallar con mayor precisión se pintan los cristales de las embarcaciones y el mástil del barco del primer término. Con un pincel aún más fino se corrigen las imperfecciones del mástil. un nuevo pincel más grueso sirve para elaborar una mezcla de tonos marrones utilizando para ello el verde y el rojo. con este color y este pincel se soluciona el tronco de la palmera. Las pinceladas son lentas y todas van en la misma dirección para ir dando forma y textura al tronco. Unos retoques de rojo ayudan a darle volumen. Aprovechando que la pintura todavía está húmeda se realiza una suave apertura de blancos con el pincel seco. Con rojo amarillo y algo de verde se prepara una mezcla con la que se pinta la base de la copa del árbol. Luego con verde oscuro rebajado con ocre se pintan las hojas de la palmera y se marca el detalle de sus formas. Una mezcla de amarillo ocre y verde sirve para destacar las zonas más luminosas de las hojas. Con azul, carmín y ocre se obtiene un tono pardusco con el que se pinta la zona del rompeolas que en este caso coincide perfectamente con la línea del horizonte. El mismo tono se utiliza para solucionar las partes sombreadas de las embarcaciones situadas en el centro del encuadre. En este caso las variantes tonales revisten poca importancia pues a partir de una misma base gris sólo se realizan ligeros vidajes hacia los azules o los ocres. Ahora ya quedan perfectamente delimitadas las zonas de sombras de todo el cuadro. Para realzar el tono del cielo y darle mayor luminosidad se aplica una veladura con un azul turquesa muy transparente que combina perfectamente con el color del cielo ya existente y le da mayor profundidad. A continuación se van ajustando tonos y oscureciendo algunos puntos en la zona del rompeolas. La observación del modelo en este caso el paisaje es imprescindible para plasmar los pequeños detalles en la pintura. Ajustar y oscurecer los colores es una constante que se va repitiendo a lo largo de todo el trabajo. Al ir cambiando la luz del día con el paso de las horas las sombras van modificándose y las zonas de mayor luminosidad adquieren cada vez más importancia lo que conlleva un continuo retoque de la obra. En la acuarela la superposición tonal no implica necesariamente un cambio de color. Una capa sobre otra del mismo color hace que ésta simplemente se oscurezca. Luego con un pincel fino se van determinando los detalles de la barandilla y de las embarcaciones del primer término. Como se puede observar para este cuadro se han escogido colores de la gama fría pues los azules son determinantes. En esta última fase el artista marca definitivamente la zona de mástiles con sus cabos y guías y acaba de delimitar las formas y detalles. Para ello se utiliza un pincel muy fino pues se trata de un trabajo de gran precisión que ayuda a dar carácter a la obra. En el primer término los elementos se cuidan de una manera mucho más detallada que en el fondo en el cual las formas han de estar más difuminadas para dar así al conjunto una mayor sensación de profundidad. Unas pinceladas de amarillo a las que se añaden unos toques de rojo sirven para representar la enseña de la embarcación principal. Unos últimos retoques ayudan a crear un gran contraste al tiempo que proporcionan mayor fuerza al cuadro. De este modo se da por finalizado este paisaje portuario que ha permitido desarrollar las técnicas necesarias para el dominio de la acuarela. de la acuarela.